Hola a todos, mi nombre es Alex Blondie, y aquí estoy jugando Dead Spade 2. Hola a todos, mi nombre es Alex Blondie. Bueno, aquí estoy jugando Dead Spade 2. Les voy a mostrar los gráficos. Wow, como solo la enviaron ahí. Wow, como solo la enviaron ahí. Aquí el director Taipman a todo el personal del proyecto. Quiero que todos los sujetos claves sean eliminados y la instalación es curada. No es un simulario. Taipman, corto. No. No, no, no. Bueno. De mierda, a ver qué cuerpo es... El ojo tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no crees? Duele, aún duele. Sí, programaré otra sesión con usted mañana. La una de... ...cree, cree, cree, cree... ...el que para otra hora de relajarle mañana a primera hora. Ahora hablemos de lo que ha visto hoy. Vamos, Strauss, estoy aquí para ayudarle. Verá, negro... ...un negro intenso y rojo brillante... ...con símbolos que me hablaban. ¿Y qué le decían los símbolos? ¡Vamos, Strauss! Era sólo un f... ...pero me metió muchas cosas en la cabeza, mucha basura en la cabeza. No había espacio para nada más. No recuerdo cómo era ello, ¿por qué no consigo recordar su aspecto? ¡Los símbolos, Strauss! ¿Qué le dijeron los símbolos? ¡Me dijeron que no fue culpa mía! ¡Yo no los maté! ¡No se merecían esto! ¡Yo tampoco me lo merecía! ¡Cabrón! Vuelva a estabilizar al señor Strauss. Ajuste su medicación a 30 miligramos. Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana. No. 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 Entonces, ¿no? No. No lo sé de los símbolos. No. No. ¡Vamos, tío! Paciente 4, te recuerdo. A Edmund dijo que nosotros, todos los sujetos clave, tenemos que ser eliminados. Escuche, aniquilados. ¿Qué más da aún más? Escúcheme. ¿Servirá? ¡Escúchame! ¡Servirá de algo! Podemos salir de aquí. Solo, solo quíteme esta camisa de fuerza. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. Sé que no puedo huir de lo que he hecho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Sudrí está rojo. Está rojo. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Cójalos. Adelante. Cójalo. Yo ya no lo necesitaré. Isaac. Arderemos en el infierno por lo que le hicimos. Ya, que se cari, se pi. No, 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 no. No, 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 no. Pobrecito. Pobrecito. Clark. Isaac Clark, ¿eres tú? ¿Quién eres? Me llamo Reina, soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Suceso una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Sigue la ruta que te voy a enviar. Té, tío. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Gracias. Tanto de parar que hay aquí. Ay, me cuño. Falta algo aquí. No, 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 no. ¿Praya historia? Bueno, aquí le di una demostración de este videojuego pues a mí me coge muy bien, no requiere mucho muchos requisitos, lo pueden descargar y jugarlo bueno espero que le haya gustado el gameplay hasta la próxima